la vb de la construcción los que siembran papas para que nadie se la coma delante adelante vamos a desfilar en cubano es el día del trabajador en cuba es el día del colero y vienen avanzando con esa bandera en alto todos los trabajadores del turismo porque es el día del jinetero y vemos por aquí a los trabajadores del esbu convenio con trinidad avanzando aquí están las maestras las maestras no han tomado ni agua con azúcar por la mañana por aquí están con la bandera en alto primero de mayo día del trabajo queríamos preparado para cuando termine este desfile una pipa de cerveza al final de la calle pero no hay levadura y el pipero la vendió a los borrachos su cuadra entonces le aconsejo que no se la tome porque es agua churra y la diarrea que vayan para su casa y mañana para trabajo adelante adelante mildrey sube el cartel que no se ve vamos porque cubanos necesita porque somos continuidad porque el país avanza y a ellos les duele aquí no pasa nada de eso que primero mayor aburrido